El llamado que hizo a los gobiernos la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, la CIAPS, F-I-A-P-S por sus siglas, para que apoyen la permanencia de los 41 festivales internacionales de cine luego de la pandemia del COVID-19 es respaldada en nuestro país por el Festival de Cine Global Dominicano. Vamos a hablar de este tema y para esto nos complace recibir al director del Festival de Cine Global Dominicano, Omar de la Cruz. Bienvenido, Omar, qué bueno tenerte. Muy buenas tardes. Omar, un saludo, bienvenido. Llegó la familia. Y ustedes, ¿cómo están? Gracias por invitarme y me alegro de estar aquí con ustedes hablando de cine. ¿Cómo tú estás, Roberto? ¿Bien? Yo no sé por qué y nómina con los corripios todavía. Yo no sé por qué él puntualizó de cine. ¿De cine? ¿De qué va a hablar? Escúchale, Roberto. Este es el hombre del cine. Este es el hombre del cine. ¿Qué tú quieres? No te dejes meter porque te quieren meter para lo profundo, a cosas que no... ¿Quién? Para después de salirse. Oye, el aceite de olivo y el aceite de almendra son nada delante de Pinky. A cualquiera se enrebala. Bueno, pues, hablemos de cine. Mira, el tema de la FIAB. Resulta que la FIAB es la que agrupa todas las asociaciones de productores del mundo y los festivales de cine. Pero realmente solamente son 43 o 44 festivales los acreditados por la FIAB. Y la idea era estar a tono con lo que es la pandemia. Lógicamente, por el apoyo que debemos recibir de los gobiernos. En el caso de Canes, que lo pongo de ejemplo donde quiera, cuesta 22 millones de euros, de lo cual la mitad de ese dinero el Estado se lo facilita al festival. Lógicamente, el festival genera 485 millones de euros en 15 días. Es decir, que la inversión de los 10 es casi mínima. Pero en el caso de los festivales, el resto de festivales. Está el festival de Málaga, que recién terminó. Tuvo que hacerlo semipresencial. Viene el festival ahora de San Sebastián. Está el de Huelva. Esos festivales europeos siempre reciben apoyos de los gobiernos. Diferente a nosotros acá, que ya debe de llegar el momento de que a los festivales se nos apoye de una manera efectiva y real. Bueno, pero en Europa resulta que los festivales reciben una subvención de los estados. Pero si ellos no utilizan esa subvención de los estados en el año que le corresponde, el año siguiente tienen que volver a aplicar y no se sabe cuándo le volverán a ejecutar los fondos. De manera que ellos lo que han hecho es hacer los festivales híbridos, lo cual no es la idea de un festival. El festival es la presencia, aunque sea mucha, poca o mínima, del contacto con los productores. De manera que la FIAB nos agrupó, nos reunimos y firmamos un documento donde le hacíamos la petición a los gobiernos de todas nuestras naciones a que nos apoyaran de una manera real y efectiva. Ahí está. Entonces, ¿cuántos festivales se supone que estarían, digamos, peligrando de quedar sin esta subvención? Bueno, mira, en el caso europeo, de los 43 que están en la federación, creo que el 70% son europeos. Europa, aparte de... Vamos a llamarlos por su nombre para que la audiencia tenga una idea. Estamos hablando del festival de Cannes. Exactamente, estamos hablando del festival de Cannes, el festival de Venecia. El de San Sebastián. Exactamente, San Sebastián. El de Berlín, que es la Berlinares. Te lo voy a leer. Y uno por uno, orden alfabético, está Mar de Plata, el festival de Mar de Plata en Argentina, el de Sydney, el de Kizubel, ese está en Austria, el Minisk, que está en Belarus, Bulgaria, está Sofía International Film Festival, Canadá, Toronto International, Colombia, está el festival internacional de Cartagena de Indias, República Dominicana, festival de cine global, el de Egipto, ese es el festival del Cairo, en Estonia, está el Tallinn Black Nine International Festival, Finlandia, está el Temper, en Francia, el festival de Cannes, en Alemania está la Berlinares y el festival internacional de Cortos, en la India está el festival internacional de Goa, el de Kerala. O sea, lo que está escuchando la gente que nos está contando, Omar, son los principales festivales del mundo. O sea, tú puedes saber mucho de cine o poco de cine, pero algunos, de todos los que te ha mencionado, Omar, hasta ahora, y le quedan otro tanto, algunos los has escuchado alguna vez, de alguna manera, sea de donde sea, ¿no? Exacto. En Italia, por ejemplo, está el negro, el festival negro en Milano, el de Roma, el de Torino, la Biennale, que es el de Venecia, en Japón tenemos el de Tokio International, en Kazajstán está Erurasia, que es uno muy famosísimo, en China está también el de Shanghái, en Polán está el de Krakow y el de Warsaw, en Portugal está Montel, en Romania está el de Transilvania, en Rusia está el de San Petersburgo y el internacional de Moscú, en Corea del Sur está el de Busan, en España es que más festivales tenemos agreditados, está el de Valencia, que es el joven, el de Giron, el San Sebastián, Sillés y el Cinevi. En Suícerlán está el de Lo Carmo, que se lo conocemos bien, en Turquía está el Atalaya, Estambul y en Ucrania, el Molodís, estos son los festivales acreditados a nivel mundial por la Federación y vale resaltar, llegar aquí a esta acreditación simplemente hay que seguir las reglas, es decir, que estos festivales que estamos acreditados, seguimos las reglas desde la A hasta la Z. Entonces, estos festivales, debido a la situación de la pandemia, nos hemos abocado a solicitar la ayuda directa de los gobiernos para la realización de los mismos. Ya lo han presentado, en el caso de ustedes, ¿cómo se presentaría Omar a través del Ministerio de Cultura? ¿Lo hacen directo a la Presidencia, a través de quizás Cancillería, porque se trata de un organismo internacional? ¿Cómo sería el mecanismo? Bueno, mira, esta comunicación nos llegó la semana pasada, ya la hicimos, lógicamente vino en inglés, la traducción se realizó ya durante el fin de semana y le haremos llegar, empezando por la DG Cine, el comunicado y, lógicamente, como dices, se hará llegar a la Cancillería, a la misma presidencia y al Ministerio de Cultura. Y también hay dos instituciones que casi nunca son mencionadas dentro de lo que es el cine y una de ellas es el Centro de Importación e Inversión de la República Dominicana, CIRD, le haremos llegar y el Ministerio de Turismo. Resulta que, lo dejé de último, porque cuando David Collado, no solamente antes de ser alcalde, él era uno de los mayores productores cinematográficos. Lógicamente, cuando él llegó a la alcaldía, fue una de las primeras cosas que nos sorprendió con él. David siempre ha estado con las puertas abiertas a lo que es el apoyo a la cinematografía. En ese momento, no era necesario de tener un apoyo. No obstante, David siempre estuvo atento a todo y te puedo decir que de las veces que fue, de los cuatro años que fue alcalde, participó en dos inauguraciones del festival y, lógicamente, ahora me imagino que, estando en el Ministerio de Turismo y los festivales son una de las fuentes que atraen mucho turismo y somos promotores del turismo, imagino que el Ministerio de Turismo estaría en la mayor disposición de apoyarnos. De manera que esas serían las vías directamente de GECINE, Ministerio de Cultura, lo que es la Cancillería, Presidencia y estaría el CIRD y Turismo, para que puedan ellos emitir sus consideraciones. Omar, ¿y tú crees que la situación está como para que estas instituciones tengan presupuesto para dedicarle a algo que normalmente lo mencionan así como al cine? Bueno, mira, Pinky, tú sabes siempre por qué haces la pregunta, cuándo haces la pregunta y muchas veces te sabes la respuesta, pero gracias, mira, realmente, si vamos a ese caso aquí no estuviéramos haciendo absolutamente nada, porque entonces vamos solamente a la parte de salud, de la parte de educación, la parte de salud, la parte de educación, pues yo te diría que entiendo que todos esos ministerios y la presidencia y todo, y el pueblo dominicano siempre necesita una parte de educación y entretenimiento a la vez. La cinematografía es tomada muchas veces como un negocio y ustedes están dentro de este mundo y muchos de los que han participado en esta pandemia obligatoria, viendo lo que se llaman las plataformas de transmisión que son Netflix, Amazon, se han dado cuenta de una cosa, que ir al cine es una experiencia encantadora e irreparable, es también podemos decir que el ir al cine significa una distracción, de manera que imagino y tengo la certeza y la seguridad de que empezando por la presidencia de la República y por el Ministerio de Cultura y la de cine y turismo tendrán un poco de un presupuesto. No se necesitan muchos millones como el Festival de Canes, que necesita 22 millones, pero cuando el Festival de Canes tú le das 22 millones y de los 10 el Estado se lo da y al final de los 15 días tú encuentras una suma de 485 millones que ha generado el movimiento de un festival. Bueno, ¿qué implica los 10 que dio el Estado? De manera que yo entiendo que una de las partes esenciales para el desarrollo y el esparcimiento de lo que es esta pandemia y además de lo que es la mente del ser humano y el cuerpo necesitamos los festivales, no solamente los festivales. Hay que apoyar a la industria cinematográfica en las salas de cine, tú lo sabes, están cerradas, han estado soportando lo que es esta pandemia sin recibir un solo centavo adicional. No hay forma de que las salas de cine perciban dinero si la gente no va al cine y ellos han sido valientes, no han despedido las personas, tengo entendido tanto Palacios del Cine como Caribbean, al contrario, lo que han enfatizado, han remodelado sus salas de cine, han implementado nuevos protocolos esperando para que sea la reapertura de lo que son las salas de cine. De manera que yo entiendo que respondiendo ya al final tu pregunta, que sí, es necesario un poco de ese apoyo y de ese cariño. Resulta que cuando celebramos el festival y viene Vin Diesel y viene Liza Minnelli y viene Geraldine Chaplin en todos los periódicos, lo primero que dice a la República Dominicana llegaron estos famosos. De manera que, ¿por qué no apoyar a quienes motivan a que esos famosos lleguen a la República Dominicana? Que luego se transforman en portavoces y en eco de este país. Es una publicidad prácticamente muy económica para nuestro país. Es casi gratuita. Mira, Fast and the Furious, Vin Diesel llegó aquí el fin de semana y lo primero que hace es decir dónde él está, que él no acostumbra decir a menos que estoy trabajando. Y lo primero que dice estoy en República Dominicana y en una de sus películas o en casi todas, de una o de otra manera, el nombre de la República Dominicana, aunque ustedes no lo aprecien a plena vista, lo primero que él hace es decir, locación, Montecristi, República Dominicana, Las Terrenas, República Dominicana. Y eso es una publicidad gratis que al Estado no le cuesta. Y eso es debido al empuje que ha tenido la cinematografía en los últimos 10 o 15 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!